Tras el volteo de campanas que anunciaba la solemnidad del patrón de la comunidad valenciana... ...comenzó en la catedral la misa en honor a San Vicente Ferrer. Como marca la tradición, la homilía fue predicada por un fraile dominico... ...en recuerdo a las predicaciones que en el siglo XIV... ...hizo el santo valenciano también dominico... ...desde un pulpito de la propia catedral que se conserva junto al altar mayor. Este año el encargado fue Vicente Botella, decano de la Facultad de Teología de Valencia. En su predicación, realizada en valenciano, recordó la figura del santo... ...y aseguró que recorrió los caminos de Europa Occidental... ...sembrando la semilla del amor misericordioso de Dios. El mestre Vicente recorregue los caminos de Europa Occidental... ...sembrant la llavor de l'amor misericordioso de Déu... ...i proposando-la como la clau del sentido de la vida humana y de la historia. Esta predicación buscaba que las buenas gentes de aquel momento oscuro y difícil... ...recobraran la esperanza y podieran renovar las seas vidas. ¿Cómo explicaría hoy San Vicente el sentido de la nuestra historia? ¿Quins signos recolzarían la seua enseñanza? ¿Qué diría el padre Vicente a la buena gente de nuestros días... ...davant d'esta crisis de valores? ¿Davant la relativización del sentido? ¿Davant del drama de los refugiados que fugen de la guerra? ¿Y se encuentran con las portas estancadas de nuestra solidaridad? ¿Davant de los actos de terrorismo que golpean sin ser piedad? ¿Davant de la incapacidad del diálogo de nuestros políticos... ...de cara a la construcción de un proyecto común? ¿Davant de la corrupción de los dirigentes? ¿Davant de las injusticias del sistema de mercado? ¿Davant del problema ecológico? ¿Davant de la fama de tantos niños? ¿Davant de la instrumentalización de la persona? ¿Davant de la falta de respeto por la vida en todas las seas etapas? ¿Davant de tanta violación de los derechos humanos? ¿Davant de la marginación del hecho religioso? En consecuencia, creo que Vicente animaría a todos los miembros del cos de Cristo a dar testimonio y raíz de su esperanza de una manera clara y comprensible y, además, uniendo en su acción la valentía con la amabilidad, la misericordia y la maestría. La misa, presidida por el cardenal Cañizares, contó con la participación de centenares de fieles y la intervención de la coral catedralicia. Por la tarde, la procesión general fue trasladada al interior de la catedral debido a la lluvia. Tras el rezo del rosario presidido por el cardenal, comenzó la procesión con la imagen del santo y la participación de asociaciones vicentinas, altares, representantes civiles y militares. Gracias. 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 Gracias.